Bienvenidos de nuevo al canal último día del día viernes y el último vídeo de demonología de hoy traemos la historia de Belial, uno de los demonios más famosos y uno de los 72 de Salomón así que nada, espero les guste y entra vídeo. Belial es también llamado valor o Beliel, su nombre según algunos autores significa el de la ganancia corrupta, rebelde o desobediente en la edad media se le consideraba uno de los príncipes del infierno y por tanto uno de los potenciales herederos al gran trono del infierno de antaño fue un ángel, posiblemente un querubín, que siguió a Lucifer en su rebelión y finalmente cayó junto a él y el resto de seguidores transformándose así en un demonio el demonio de la sodomía, adorado antiguamente de los sidonianos, como se ve por el capítulo 2 del libro 1 de los reyes se dice que el infierno no ha recibido espíritu más disoluto, más borrachón, ni más enamorado del luicio por el vicio mismo sin embargo, si su alma es hedionda y vil, su interior es hermosísimo, tiene un talante lleno de gracia y dignidad y el cielo no ha perdido otro más bello habitante tributabásele culto en Sodoma y otras poblaciones, pero jamás se atrevieron a erigirle altares del ancre dice que es un gran malvado, cuyo nombre significaba rebelde o desobediente a Belial se le confunde con Satanás, debido a que aparece en la segunda epístola a los corintios en un texto bíblico que data del siglo 1 y que narra de la siguiente manera ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Segunda de Corintios 6.15 Acorde a Lars Goetia, Belial es uno de los siete reyes del infierno y comanda cerca de 50 legiones de demonios menores se describe como dos ángeles de apariencia hermosa sentados en un carro de fuego es convocado por los magos para obtener riqueza a cambio de sacrificios de índole carnal procura dignidades y favores, haciendo vivir a los amigos en buena inteligencia y procurando excelentes criados gobierna 80 legiones, socorre a quienes le someten y es fácil de castigar como hizo Salomón quien lo encerró junto a sus legiones formadas por 522.280 diablos en una gran botella esto se produjo cuando Salomón seducido por una de sus concubinas adoró a Belial y se inclinó ante su imagen Salomón tapó la botella y con una piedra la colocó dentro del pozo de Babilonia los babilónicos rompieron la botella escapándose todos los diablos excepto Belial que temiendo que lo volvieran a capturar se introdujo dentro de un ídolo vacío empezando a dar oráculos y siendo adorado por los babilonios ¡Gracias! Gracias por ver el video.